Amigas, amigos, quiero reiterarles la invitación que el Episcopado Mexicano nos ha hecho en esta su última asamblea a unirnos todos los mexicanos en una campaña intensa de oración por la paz y la reconciliación en nuestro México. Esta será del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Estoy mandando ya una carta circular a todos los sacerdotes para que en todas las comunidades parroquiales, en todas las capellanías, en todas las comunidades aún pequeñas y también en el seno de las familias, nos unamos todos en implorar por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe lo que más necesita nuestra patria en este momento. Necesita la paz. Sabemos que la paz es fruto de la justicia. Sabemos que la paz es fruto de la verdad. Sabemos que la paz pasa por la solidaridad y la reconciliación entre nosotros hermanos que somos. La paz pasa por la oportunidad que todos debieran tener para llevar en México una vida digna. Debemos de unirnos en oración por la paz y debemos de contribuir en lo que nos toca para que la paz sea posible en nuestra sociedad y en nuestro México. No debemos olvidar el Papa Francisco el día 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Basílica de San Pedro, va a celebrar la misa en honor de Santa María de Guadalupe. Nosotros vamos a culminar esta la celebración en nuestras comunidades pero uniéndonos al Papa pidiendo por la paz en México y por la paz en el mundo. Que la Santísima Virgen María de Guadalupe que ha caminado con nosotros los mexicanos en momentos muy difíciles de nuestra historia, que la Santísima Virgen de Guadalupe nos haga experimentar su presencia de madre amorosa y misericordiosa y que esto que nos haga experimentar a cada uno nosotros lo hagamos experimentar a los que nos rodean, a los que tratamos, con los que vivimos para que la paz sea una realidad en nuestro México construida en base a la acción y a la cooperación de todos. Y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.